hola buen día a todos el día de hoy les quiero compartir la belleza de estas orquídeas que se llama lluvia de oro aquí les voy a mostrar que son de flores amarillas aquí se puede apreciar el color de estas orquídeas que son mini orquídeas silvestres que así se observa son amarillas y el fondo es con manchas café en esta mata tengo en esta mata o en esta macetera trae tres varas florales esta que ya está apenas comenzando a brotar está igual ya está brotando sus flores y esta aún está por brotar así se observa esta hermosa orquídea lluvia de oro aquí en la parte de atrás tengo otras dos matas pero aún está solamente con vara floral aún no está en brote sus flores le falta un poco ya le falta muy poquito esta es la época que debe de brotar así como este trae pura vara pero ya trae los botones y está así largo aproximadamente unos 30 o 40 centímetros de largo la vara floral y las hojas son alargadas así de esta manera delgadita son alargadas y son muy bonitas estas orquídeas aquí tengo otra orquídea aquí ya en una base ecológica que yo hice en esta técnica de coquedama que me gusta mucho realizarla esa base de pura fibra de coco fibra de coco seco en esta maceta en esta maceta tengo tres varas florales es esta que hay una aquí hay otra y la más larga que es esta este está muy largo la vara floral desde la base tendrá como unos 65 centímetros de largo realmente si está alargada aproximadamente unos 65 centímetros así se observa que es la más larga de la vara floral de esta misma orquídea tengo otra pero lo tengo pegado en este tronco lo tengo amarrado y así se va extendiendo su raíz su raíz es de esta manera la voy hidratando con un spray cada tres o cuatro días y se mantiene bonita y están a la raíz y así como se va se va pegando en este tronco ahí va pegando sus raíces buscando un camino para extenderse de esta manera se mira muy bonita y en esta así se observa sus hojas igual como las que están allá y esto también me está regalando una vara floral aquí tengo esto que ya está por brotar igualmente a ver de esta manera a ver si se puede observar a ver en este enfoque ahí se puede observar que ya está comenzando a realizar sus primeros brotes aquí en esta esta es la que tengo atada en el tronco ya está comenzando a hacer sus primeros brotes así como se observa en este tronco ya tiene bastante raíz así que ya está muy bonita también y en maceta de plástico tengo tres tres más matas y esta que tengo en la base ecológica igual ya trae tres varas florales que es esta y la más larga y esta y se ven muy bonitas estas orquídeas en la clasificación mini que son mini orquídeas que se llama lluvia de oro y tengo esta otra que son muy pequeñitas realmente sus flores son pequeñas ahí se puede apreciar que si son muy pequeñas en color lila ahí es en color lila esta orquídea está muy bonita tiene un aroma muy dulce realmente está muy bonita muy bonita igual esta tiene una vara floral y las hojas son de este tamaño que son como palmera como una palmera de coco se observa así es la hoja y esa la tengo en una maceta mediana y de esta manera observa la altura la altura de esta bonita orquídea en color lila que igual es mini son mini orquídeas esta si tiene aroma muy muy dulce que si le gusta venir las abejas a extraer este néctar en estas flores y si llega muchas abejas en esta orquídea así que no duden en adquirir o si o en comprar una de estas orquídeas para alimentar a muchas abejas así se observa todas estas orquídeas que se llama lluvia de oro en color amarilla que también se mira muy bonita ya cuando brota todo junto en las varas florales se mira muy bonito estas orquídeas tiene una belleza muy especial igual que es amarilla y el centro es café espero que también les gusten mucho las orquídeas y éstas crecen muy fácil no necesita mucho cuidado especial en esta en estas orquídeas silvestres no requieren mucho cuidado especial espero que les haya gustado esta orquídea también en color lila no se olviden suscribirse y compartir este vídeo nos vemos en un próximo vídeo gracias